Sí, son más cruentos, ya sabemos que desde el 2017 la ferocidad en cuanto a la cultura criminal se ha exponenciado, producto del tema de la introducción de bandas internacionales, especialmente los que vienen de los colectivos venezolanos. Gracias por la información, Omar Coca. De terror, una mujer sale a comprar pan y es secuestrada, y eso en coordinación con los dueños de este hotel. Felizmente ella está ya a buen resguardo, gracias al trabajo de la Policía Nacional. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, porque lamentablemente la ola del sicariato no para aquí en la capital. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida exitosa. Muchas gracias. Hemos ya dado cuenta de dos casos terribles que han ocurrido en Ancón. Un padre estaba almorzando con la familia, la esposa, dos niños pequeños en un restaurante, ingresa a un sicario y lo asesina delante de todas las personas y de los niños pequeños y la esposa. Ayer en la zona del Urigancho, Chocica, en Lima Este, estaba un obrero de construcción civil compartiendo con su compañero en una bodega. Nuevamente llega en una motocicleta un sicario y lo asesina a plena luz del día. Cada vez los casos son más crueles, son más cruentos. Sí, son más cruentos. Ya sabemos que desde el 2017 la ferocidad en cuanto a la cultura criminal se ha exponenciado, producto del tema de la introducción de bandas internacionales, especialmente los que vienen de los colectivos venezolanos, cuya ferocidad vemos en estos momentos, en lo que es el ataque a la ciudadanía que intenta liberar ese país del tema de la violencia del señor Maduro. Aquí hay que sacarlo de una vez del cargo donde está. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que tenemos es una falta de enfoque y de estrategia para combatir el crimen organizado, porque nos estamos dedicando a actividades y a propuestas sin ningún tipo de impacto y vacías. Entonces, ¿no? Como por ejemplo perder el tiempo con este tema de la discusión, del cambio de nombre del ministerio, no tiene nada que ver con el ataque frontal al delito. El ataque frontal al delito tiene que ver con dos cosas. Fortalecimiento de la inteligencia, fortalecimiento de la investigación criminal. Y para eso lo que hay que hacer es, obviamente, dotar de presupuestos. Hay un fondo que se llama el Fondo de Defensa, la Nube, que le otorga el 25% de este fondo a la policía. A través de este fondo, en este momento, lo que proponíamos era una inyección de capital y unos 500 millones de soles a la policía para equiparse tecnológicamente. O sea, que un ministro de Estado salga a decir que un delincuente no puede ser capturado porque tiene mejor tecnología que la policía, eso es una desgracia para el sector. Eso muestra el nivel de precariedad en el cual se encuentra el sector. Así es. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué hace con la planta? Si cada año, cuando se presenta el presupuesto del año fiscal, siempre dicen que se va a aumentar a la seguridad, a la salud, a los programas sociales, y cada año el presupuesto es mayor. ¿Por qué no se administra bien ese dinero? ¿Por qué? Porque desde el momento del planeamiento el presupuesto es mal asignado. O sea, le comento, este año el presupuesto del sector interior es 11.264 millones, de los cuales solamente el 2% está asignado para lo que es inversión. El 85% del presupuesto del sector está asignado a pago de planilla y además un 15% a lo que es pago de pensiones. Entonces queda muy poco para hacer el tema de lo que es inversión, renovación de equipamiento, instrucción. Nosotros elaboramos el plan estratégico Mariano Santos el año 2020 y determinamos una brecha estratégica en ese momento por 23.000 millones de soles. Imagínense pues lo que significa 264 millones de soles al año para invertir. No es nada. Entonces, ¿cuál es el rol del ministerio? El rol del ministerio es respaldar a la policía y preocuparse además de conseguir recursos para que la policía simplemente, o sea, la policía con lo poco que tiene, hace su trabajo. Aquí lo hemos discutido en esta mesa. Si, por ejemplo, la mitad del presupuesto que se le ha asignado al ministerio público, por ejemplo, para implementar el modelo garantista en los últimos 15 años, si le hubiera dado a la policía en lo que es materia de investigación criminal, otros serían los resultados. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que realmente causa impacto, lo que realmente mueve la brujca del resultado. Y eso es invertir en tecnología y invertir en fortalecer las líneas de carrera. O sea, nosotros tenemos que entender que producto de la fusión de las policías y sobre todo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004 y la implementación del modelo garantista, hemos ido perdiendo en el tiempo, la policía ha ido perdiendo en el tiempo, personal capacitado para la investigación criminal. Entonces, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, generaciones jóvenes de oficiales de la policía y de personal policial que se ha formado pensando que el fiscal es su jefe. Y la investigación criminal se ha achatado. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, segundo punto clave en el cual hay que fortalecer el sector es fortalecer las líneas de carrera. ¿Y qué le pediría, por favor, que usted pueda ampliar esta información que nos está brindando luego de la pausa comercial? Claro que sí. Por favor. 11 y 27 de la mañana. Señor Herrera, sobre la nueva modalidad que tienen estas bandas criminales de poder captar a los menores de edad de 13, 14 años siendo seducidos con motos, con algunos regalos por la delincuencia. Sí, bueno, no es tan nueva la modalidad, pero vamos a decir, se hace cada vez notoria porque cada vez disminuye la edad de los sicarios. O sea, la policía tiene identificado hoy por hoy que los sicarios de menor edad tienen 13 años. Lo cual pues pone en discusión todo el modelo de políticas públicas que venimos implementando en las últimas décadas. Hoy es la discusión. ¿Qué estamos dispuestos a defender? ¿El derecho del ciudadano honrado o el derecho del delincuente? Entonces, es la discusión entre el modelo penal garantista y el modelo penal del enemigo. El Perú es un ejemplo de lo que ha sido la implementación de los modelos penales del enemigo. En los 90 pudimos derrotar el terrorismo y lo que era la delincuencia, las bandas criminales que comenzaron a asesinar a cambistas a través de la implementación de normas de excepción que permitieron capturas y juzgamientos rápidos. Entonces, lo que se esperaba, por ejemplo, de este discurso de cinco horas vacío es que la Presidente, en este tema que es el más importante para los peruanos, pusiese enfoque y dijese, ok, vamos a presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para crear una norma de excepción entre 24 y 36 meses para otorgarle a la policía la exclusividad de lo que es la dirección del investigación criminal y establecer un procedimiento de juzgamiento rápido, más rápido incluso que el de la Francia, donde participe el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y eso no ha sucedido. Y lo peor es la falta de visión, ¿no? Porque todos los que hacemos análisis de la problemática de gestión pública y la situación internacional, teníamos claro que una gran coyuntura era el tema de Venezuela. Si ganaba la oposición, y en el escenario que la oposición tomara la bandera efectiva del poder, era lógico que el Perú se interese en crear un plan para apoyar a los venezolanos que desean regresar a su país porque a nosotros nos interesa eso. Y en el caso que era evidente que hubiese fraude y que el señor Maduro y sus esbirros no quisieran salir del poder, ¿cómo cerramos nuestra frontera norte? Entonces, cuando no se dice nada de ese discurso, en el discurso presidencial, sino más bien al día siguiente, a los dos días, recién se dice que se va a enviar personal a la frontera norte, lo único que nos muestra es que hay carencia de conocimiento, hay carencia de visión estratégica, y eso se demuestra en la pobreza de las propuestas que se han presentado al Congreso. Sí, es sentido común, lógica. Lo hemos hablado aquí en el programa. ¿Cuál es el plan de contingencia? Si es que el señor Nicolás Maduro, bueno, decide no reconocer las elecciones del día domingo 28 de julio. No se pronunció tampoco los ministros en torno a ello. Hay otro caso que también es trascendente, y lo conversábamos con usted, y es la seguridad de Estado asignado a algunos funcionarios. ¿Cuántos aproximadamente de policías están asignados a la seguridad de expresidentes, presidentes, congresistas, ministros? Podemos estimar entre unos 2.000, 2.500 efectivos policiales que están asignados para la seguridad de las altas autoridades, congresistas, ministros, presidentes de organismos constitucionales, o expresidentes. No, expresidentes, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay que entender que esto viene, vamos a decir, como práctica desde la época de los 90, en el cual, por el tema de la amenaza al terrorismo, se brindaba esta seguridad, ¿no? Hoy, claro, nosotros lamentablemente nos seguimos convirtiendo en una sociedad muy violenta, ¿no? Pero habría que replantear, como digo, y ese es un tema de línea de carrera, cuánto personal policial podemos, como máximo, involucrar en esa seguridad, afinar a quiénes hay que darle la seguridad y hasta cuántos efectivos. A veces, siete personas, por ejemplo, para un expresidente. Diez personas, en el caso de Merino. A mucho, ¿no? Entonces, esa es una labor que tiene que hacer, pues, la Dirección de Seguridad del Estado, ¿no? Para, como dicen, sacar a nuestro mejor personal a la labor que es la labor importante, que es la labor que enfrenta al delito, que es la labor de investigación criminal, ¿no? Entonces, por eso nos preocupa mucho hoy por hoy estas propuestas, pues, que están saliendo de invitaciones extraordinarias, porque en vez de estar motivando a la familia policial, se está generando una gran incertidumbre. Sabemos que el ministro nos sigue, nos ve, pero ojalá nos escuche, ¿no? Porque estas propuestas lo hacemos por el Perú, o sea, no cometan estos errores, porque finalmente lo que se quiere aquí es que la cosa mejore por el bien suyo, el bien mío, el bien de todos. Es un tema multisectural, como ya lo hemos mencionado, de que debería trabajar de la mano el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación. Estamos muy agradecidos, señor Herrera, por su presencia, por su explicación. Ha sido Luis Herrera, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, hablando sobre un problema que nos preocupa a todos los peruanos y es la seguridad ciudadana.